Música 104 años de revolución mexicana, 110 casi del cine en México Así es que imagínense, esta cápsula va a estar históricamente interesante Se mencionan nombres como Toscano, se mencionan nombres como de los 5 primeros precursores del cine en México Historia, hechos increíbles, así es que bueno, pues yo me alegro mucho de compartirlo con ustedes Vamos a empezar Cuando el paso es fuerte, la huella se queda grabada por siempre Y sin duda, el nombre final marcó camino para los cineastas mexicanos Hablamos de Enrique Rosas, de los pioneros del cine mexicano Es quien encarna la figura más representativa del periodo Incorporando a sus actividades cinematográficas todas las posibilidades que el incipiente medio le brindaba Se conoce poco de su vida, pero su obra ha quedado clasificada en un gran número de filmografías elaboradas sobre aquella época Desde 1899, Rosas se involucró en el naciente medio cinematográfico mexicano como exhibidor Entre 1900 y 1906, se convirtió en uno de los más importantes exhibidores transhumantes del país Su actividad en aquellos años fue incansable Y su labor como exhibidor fue completada con la filmación de vistas de acontecimientos importantes y cotidianos en varios estados de la república El cual se convirtió en su obra más compleja y mejor realizada El Automóvil Gris de 1919 revela a un cineasta maduro en pleno dominio de su arte Su obra ha quedado como testimonio de uno de los grandes directores del cine mudo mexicano Guillermo Becerril se inicia como exhibidor en marzo de 1897 en Guadalajara Con un aparato de Edison, incursiona en la exhibición ambulante Estableciendo una ruta que va desde Guadalajara a Chihuahua Guiada por las festividades religiosas y civiles de esas comunidades Él muere en 1903, pero sus hijos continuaron con sus trabajos cinematográficos Títulos sobresalientes como Fiestas del Centenario de la Independencia en 1910 Y las actualidades del cateo a la casa de Aquiles Cerdán Forman parte de su cinematografía Como se conoce, el cine fue una herramienta para documentar los sucesos que traía consigo esta rencilla nacional Estos hermanos lograron divulgar la muerte de personajes importantes como Madero y Pino Suárez Otros hermanos que nos muestran su afición por el cine en aquel entonces Son los Ávila, Salvador, Carlos, Guillermo y Eduardo Son los reconocidos como uno de los documentalistas más importantes de la primera época del cine mexicano En 1905 se inician en el cine como exhibidores En 1906 se hacen empresarios de la sala Academia Metropolitana Cabeza de un circuito de su propiedad En 1909, como ya lo habían hecho antes Salvador Toscano y Enrique Rosas Inician la producción de los documentales Entrevista Díaz Fiestas del Centenario de la Independencia en 1910 Revolución Orozquista en 1912 Y un registro sobre la decena trágica de febrero de 1913 Fragmentos de sus filmaciones sobre el porfiriato y el maderismo Aparecen en cintas como Memorias de un Mexicano de Carmen Toscano en 1950 En 1905, Jorge Stahl, en sociedad con sus hermanos Carlos y Alfonso Fundaron la empresa exhibidora y alquiladora de películas Stahl Hermanos En abril de 1905 inauguraron el Salón Verde Primer sala de cine de la capital Tapatía Era un salón pequeño ubicado frente a la catedral en el portal de Morelos Que constaba de 400 sillas y una pianola Rápidamente se convirtió en un sitio de reunión de la sociedad Tapatía La empresa de los Stahl ofreció además funciones en el Teatro Apolo El Teatro Principal y en el Hotel Humboldt Según el crítico e historiador del cine mexicano Emilio García Riera El surgimiento de los primeros cineastas mexicanos No obedeció a un sentido nacionalista Sino más bien al carácter primitivo que tenía el cine de entonces Películas breves de menos de un minuto de duración Que provocaban una necesidad constante de material nuevo para exhibir Para comenzar a mencionar estas grandes personalidades Nos encontramos con Salvador Toscano Él nace en 1872, jalisciense de origen Y de muy joven se traslada a la Ciudad de México Para estudiar ingeniería en el Colegio de Minería Al conocer a los enviados de los hermanos Lumière Se interesa por el cinematógrafo Y logra tener una concesión del invento En 1896 inaugura una sala de exhibición en la calle de Jesús María Dentro de su filmografía destacan Escenas de la Alameda en 1898 Don Juan Tenorio en 1899 Un paseo en la Alameda en el mismo año Y un viaje a Yucatán de 1906 Que recopila imágenes de Porfirio Díaz en su visita a Mérida Y así continuó dejando las primeras tablas del cine mexicano Hasta el 10 de abril de 1947 Tres años después, en 1950 Su hija realiza una recopilación llamada Memorias de un mexicano Todo esto en honor a su padre Pues ya lo vieron El cine genera revoluciones Muchos cambios y muchas buenas aventuras para ustedes Así que no se pierdan lo que sigue en Cine Teatro Yo soy Pavo Y acuérdense, mándenme mensajitos al Twitter Pavo PM con tres O Yo les quiero Imagínate en ese momento ver a un tren que viene justo frente a ti Sin tener la noción que era cine Ya sé Debe haber sido impactante Impresionante además que ese señor tenía una visión acá bien europeo O sea, traía otras visiones, otros objetivos Era un señor aparte de mano dura ¿No te parece chistoso que Don Porfirio pues era muy afrancesado y evaluaba por la tecnología, ¿no? Y por eso trajo el cinematógrafo a México con los hermanos Lumière Pero bueno Muy interesante Fabián Veanme, qué bueno que vieron la cápsula Oye, pues el hashtag de esta semana es No me enojaría si Pues a mí no me enojaría si me compras una nieve No me enojaría si mejor piensas en otras cosas A mí no me enojaría si un cuarto de expresión con esta generación durara unos seis años más Así como un sexenio presidencial Ya no vamos a tocar ese tema, bebé Bueno Ya me duele Ya sé El hashtag de esta semana es Yo no me enojaría si dejaran de ver un cuarto de expresión todos los martes Más bien, sí, nos enojaríamos si lo dejaran de ver Sí Exacto Pero ella no se enojaría si lo siguen viendo Sí, vamos a checarlo Y ya invítame No seas codo, invítame a la nieve Ándale, vente Oh, ya llegué a Querétaro Mis queridos amigos mexicanos Oh, vaya que este pueblo querétano es bastante agradable Y vamos a ver el hashtag de esta tarde El hashtag no me molestaría si No me molestaría Si alguien me dijera dónde estoy Que alguien me explique No me molestaría si mi mamá no me dejara muchas tareas en la casa No me molestaría si me pusieran a lavar los trastes Y que me pusieran a lavar mi ropa Así me gustan Bien laboriosas, mujer Mira, te me vas ahorita mismo a lavar tus cosas que no las has lavado, chamaca de porra Órale, órale, órale No me molestaría si todos los que me deben dinero me pagaran No me molestaría si me llevaran el desayuno a la cama Óite nomás Óite, el desayuno a la cama Vaya a creer No, hombre, estás grave, amigo, estás grave No me enojaría si me compraran lo que yo quiero No me enojaría si me bajaran a la novia Este joven se equivocó No era que no le bajaran a la novia O si se la bajan Ya no sé qué pasa con esta juventud No me enojaría si me dice que me extraña No me enojaría si me regaló unas flores Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Ay, qué lindo es este muchacho Fernández No me enojaría si fuera más detallista No me enojaría si la gente sonriera más en el día La vida sería más maravillosa si sonrias en la calle Fíjate la diferencia Caso número uno Caso número dos No me enojaría si los maestros no me dejaran mucha tarea No me enojaría si la gente dejara de tirar basura No me enojaría si un día de esos me enojo O sea, si te enoja Enojarte Pero ya te enojaste Te enoja porque ya te enojaste Entonces Me carcome la duda No me enojaría si me regalaran un helado Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Si me quiere Ay, qué lindo Bueno muchachos, pues ya se acabó el hashtag de esta semana Ya le quité su puesto a Ricky Vengo semana y semana diciéndomela para creérmela también yo, verdad Ay, a mí no me, pues no me enojaría que Que el destino me pusiera a un hombre fuerte y varonil en mi camino Va a ser feliz Bueno ya, no empezamos con cursilerías muchachos Vámonos, esto es un cuarto de expresión Síganos en Twitter como arrobaRickyCro Adiós Se ha terminado el programa del día de hoy No, no Claro que sí Ya habíamos hablado Por tercera vez, no No sé Lamento, lamento ser la portadora de esta noticia Pero el día de hoy ya se terminó Pero no se preocupen No se preocupen Exacto Andy Porque el siguiente martes nos vamos a seguir viendo muchachos No se preocupen Sí, no se preocupen Y también nos podemos seguir viendo por medio de nuestras redes sociales Estamos en Facebook como un cuarto de expresión Y en Twitter y en Facebook como CvCro Así es, por favor también síganos en Twitter Estamos en Twitter como arrobaPJ-RYTV Es el de Poder Joven y el de Imjube como ImjubeMX O si quieren ver cómo se trabaja en la Cv Y a veces nos encontramos ahí nosotros Pues vayan a las instalaciones Estamos en Ejército, Republicanos y Número, Colonia, Barrio La Cruz O llamen al teléfono 224-2254-105 Nosotros entendemos que no siempre están en su casa para ver su televisor Pero bueno, también siempre tienen su computadora Así es que métanse a YouTube Y métanse al canal de un cuarto de expresión Así nos encuentran Muchachos, hay que empezar a ser agradecidos Muchas gracias Muchas gracias a Radio Televisión Querétaro Y a Cablecom por dejarnos hacer este programa También a la Cjube y al Imjube A toda, toda la producción de un cuarto de expresión Que están detrás de cámara Muchas gracias Y a ti, que nos ves cada semana Los Twitter de verdad, el mío es arrobaRickyCrow Es que no lo utilizo mucho No lo utilizo mucho Pero yo sí, a mí me encuentras como LeslieLopez06 A mí me puedes encontrar como arrobaAndy-Fly17 Sígueme como arrobaBressChantes Mándame un mensajito a Favo PM con tres Os, por favor Y ahora sí, tú como nosotros Atrévete a ser joven Atrévete con... Un cuarto de expresión Atrévete, salte del clóset Destápate, quítate Quítate Déjate taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al destarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!